El consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nassif, afirmó que será en noviembre cuando termine el proceso de pérdida de registro y liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, luego de que no superaran el umbral del 3% de votación en la elección federal del pasado 1 de julio. Según el Sol de México, el funcionario apuntó que el proceso no ha concluido en su totalidad debido a que los partidos han presentado recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que esperan las resoluciones de los jueces para continuar. Hay que esperar los cómputos definitivos que resultan de las resoluciones de los juicios de inconformidad que se presentaron en las elecciones federales. Ya se resolvieron los del presidente de la República, pero están pendientes los de los senadores y los de la Cámara de Diputados. Nassif Hernández agregó que el próximo 23 de agosto podría ser la fecha cuando el consejero general del INE apruebe los cómputos finales de la elección y determine el número de legisladores que corresponde a cada partido político en ambas cámaras por el principio de representación proporcional.